Pues es un proyecto que se llama Zonas Comunitarias para la Paz, en la medida que lo que estamos buscando es conectar todos los municipios PDET, sus escuelas, como esta que está aquí, y zonas alrededor de las escuelas, para que la comunidad se pueda conectar en todo el territorio nacional. Entonces ahora quiero ver cómo es que funciona el programa. Hola amores, estoy aquí en Vista Hermosa, ¿cómo estás? Te está escuchando toda la comunidad. Perfecto para estar en Vista Hermosa. Este proyecto que hoy vamos a hacer, un proyecto inclusivo, un proyecto que además va de la mano con el core del ministerio, y poderlo hacer de una manera inclusiva, diversa y regional, pues a nosotros nos llena de felicidad. Lo que hoy se va a firmar este hub es de alguna manera un buen reflejo en el espejo de lo que nosotros llevamos cinco años haciendo en España. Mi labor como ministro es construir un nuevo ecosistema digital y que Colombia se convierta en líder en muchos temas. A esto es lo que le estamos apostando desde el gobierno y a esto nos vamos a ayudar a construir. Hoy, a diferencia de los sectores, en este sector tenemos oportunidades laborales. En Colombia, este sector tiene 240 mil vacantes. Hoy quiero presentarles Gódigo Verde, una aplicación que me ha permitido emprender junto a niñas, niños y docentes de todo el país. La misión de desarrollar el pensamiento computacional mientras aprendemos de la riqueza de los ecosistemas, la importancia de preservar el medio ambiente y lo mejor de todo, utilizando soluciones basadas en tecnologías computacionales. Lo que nosotros queremos hacer desde el ministerio con el tema de ciudades inteligentes es, primero, construir una gobernanza. Las ciudades inteligentes necesitan un modelo de gobernanza. El otro tema es que necesitamos unos habilitadores. Las ciudades inteligentes necesitan ciudadanos inteligentes, pero más que ciudadanos inteligentes, necesitan que la gente se apropie la tecnología, por supuesto, la ciberseguridad y algo que es fundamental, que son los servicios ciudadanos digitales. Ministerio TIC